Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, damos gracias a Dios por este nuevo día y damos gracias a Dios por la lluvia también y agradecemos al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha cuidado y nos ha fortalecido en todo. Vamos a continuar nuestro estudio esta noche, nos corresponde el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así su palabra, 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicias y no a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada, tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, aquí en este capítulo vemos al apóstol Pablo, dándole algunas instrucciones a la iglesia, en cuanto a su conducta, en cuanto a vivir una vida en santidad, y es algo que nosotros debemos proponernos, vivir una vida en santidad, aferrarnos a Dios, tomarnos de él, pedirle a él de su fuerza, para vivir una vida en santidad, y cuando hay algo en nuestra vida, que nosotros sabemos que no agrada a Dios, debemos entregárselo a Dios, para que sea él quien nos limpie, quien nos santifique, porque necesitamos vivir una vida que agrade a Dios, necesitamos vivir una vida que realmente hable del testimonio, del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, y por eso nos habla aquí, primero en la relación matrimonial, que se viva en santidad, y también en la relación fraternal, que vivamos en amor, esto dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia nos dice, que tengamos cuidado también, para no agraviar a nadie fuera de la iglesia, posteriormente vemos, una palabra del apóstol Pablo, para, cuando nosotros estamos de duelo, cuando ha muerto una persona, que nosotros conocemos, que nosotros queremos, una persona cercana a nosotros, y que nosotros sabemos, que era una persona de Dios, entonces él está dando un consuelo, para estos momentos, él dice, tampoco queremos en el verso 13, hermanos que ignoreis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza, quien no murió en Cristo, pues no tiene esperanza, pero si nosotros estamos en Cristo, y nuestra familia está en Cristo, y la persona que muere, estaba en Cristo, pues tenemos esperanza, la esperanza es en él, la esperanza es en él, porque la palabra nos dice, que los muertos en Cristo, resucitarán primero, entonces nosotros tenemos que, llenarnos de esa esperanza, si estamos pasando, por un momento de duelo, pues tomemos esta palabra para nosotros, o si ha habido duelo en nuestro corazón, y hay incertidumbre, pues clamémosle a Dios, clamémosle a Él, para que Él toque, y tome nuestros corazones, y nuestras mentes, y que nos dé paz, y que nos podamos confortar, con estas palabras, definitivamente por la persona, que ya partió, pues ya no podemos hacer nada, pero si la persona estaba en Cristo, pues Él definitivamente, va a tomar parte de la resurrección, y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero, y luego vemos como el apóstol Pablo habla, ya desde ese momento, de la inminente venida de Jesucristo, nosotros tenemos que estar siempre clamando, y esperando la venida de Jesucristo, cuando va a ser, no sabemos, la palabra no dice, cuando va a ser la venida de Jesucristo, el mismo Jesucristo dijo, que ni aun los ángeles, saben la fecha, porque eso es algo que, es, pertenece solo a Dios, así que no podemos animarnos, a dar ninguna fecha, de la venida de Jesucristo, pero si debemos estar, así como el apóstol Pablo, sabiendo que pronto viene, cuando es ese pronto, pues no sabemos, si para Él era pronto, hace dos mil años, pues nosotros seguimos diciendo, que también es pronto, pronto viene Jesucristo, pronto viene Él, por su iglesia amada, así que nosotros, necesitamos estar bien con el Señor, necesitamos estar, a cuentas con Él, y saber, que nuestras, nuestras personas, que ya partieron con el Señor, van a resucitar primero, que no podemos estar nosotros, sin esperanza, como las personas, que no, que no están confiando en el Señor, y que no han sido lavados, por la sangre de Cristo, dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos siempre, con el Señor, entonces nosotros, tenemos esta esperanza, para, si nosotros estamos vivos, en el momento que venga Jesucristo, pues nuestro cuerpo, va a ser transformado, y si ya no estamos vivos, de todos modos, nuestro cuerpo va a ser levantado, vamos a ser transformados, y vamos a ser levantados, con el Señor, así que, vivamos o no vivamos, del Señor somos, y esa debe ser nuestra confianza, nuestra fe, nuestra firmeza, nuestro futuro, está en las manos de Dios, así que, ya no temamos más, vivamos o muramos, del Señor somos, acerrémonos de Él, tomémonos de su palabra, recobremos fuerza, y confianza en el Señor, porque de Él somos, nuestra vida, está en Él, nuestra vida, está escondida, en Él, sea en esta vida, o sea en la vida eterna, siempre, está escondida en Él, así que, arriba, animados, gozosos, tomados del Señor, confiados en el Señor, sabiendo, que de Él, dependemos, en Él estamos, escondidos en Él, estamos, vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias, por esa seguridad, vamos a pedirle, que nos ayude, con nuestra vida, en nuestra santificación, que nosotros, queremos vivir, una vida en santidad, que nos ayude, en nuestra debilidad, la palabra nos dice, que el Señor, se fortalece, en nuestra debilidad, y dámosle, que se fortalezca, no importa, cual sea tu debilidad, el Señor, se va a fortalecer, en tu debilidad, para hacerte fuerte, y firme, para la honra, y la gloria de Dios, como seres humanos, nos equivocamos, constantemente, nos equivocamos, pero tenemos, un Dios, que nos ama, que es maravilloso, misericordioso, que dio a Jesucristo, porque sabía, que nosotros, no íbamos a poder, así que, ya sea, que estemos, vivos, o sea, que el Señor, nos lleve, del Señor somos, gozados y alegrados, dice la palabra, pues, porque vuestro galantón, es grande, démosle gracias, al Señor, alabémoslo, glorifiquémosle, y gozémonos, en la esperanza, gozémonos, en la esperanza, porque la esperanza, es en Él, por eso es firme, Dios los bendiga.